¡Golazo de Perú, Chile! ¡Campión! Tenemos que apoyar al Perú. Este, nada, imagino que me retere con amigos, con los del canal, a ver el partido y apoyar. Es más... ¿Cuál es tu escorte? Mira, no voy a ser malo, yo creo que un 2-1. Ya no ser tan malos con Chile, yo creo que le vamos a ganar 2-1. Creo que Farfag entonces. Puede ser Farfag. Sí, sí, yo creo que ha de haber un buen equipo. El Perú está mejorando en el fútbol un montón, así que yo creo que podemos llevarnos el triunfo, ¿no? Somos un pueblo peruano esperando con ansias. Somos un pueblo que quiere ir a otro gol. La verdad que Perú se la va a llevar sí o sí, nosotros confiamos en la selección. Sé que los chicos están entrenando muchísimo, están practicando, así que hay que darle todas las buenas vidas, porque Perú esta vez se la tiene que llevar. Yo nunca pierdo la fe, pero la gente dice, no, ya fue. Y yo digo, no, sí se puede, todavía se puede. Así que nada, a mí me encanta y voy a estar ahí mirando y gritando como loca. Y yo creo que vamos a ganar 2-1. Bueno, yo creo que Farfag va a ser un buen desempeño y el capitán de la selección, pues no, Pablo, Pablo, perdón, Pizarro, va a ser que ganemos 2-1, porque hay que darle chance, aunque sea un gol para los chilenos. Pero vamos a ganar, sí o sí. Esta vez nuevamente vamos a ganar, le vamos a dar su tanda como se lo merecen. La verdad que sí, yo creo que apoyaron a la selección, pero no. Yo creo que tienen que salir con la mentalidad muy positiva y con ganas obviamente de ganar, porque a veces uno entra así medio bajoneado y es cuando juega en contra de tu equipo. Así que espero que Perú pueda tener un desempeño positivo. ¡Gol! 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 ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganamos, ganamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!